Hola, bienvenidos otra vez a su canal a Forbicover1683 Vamos a hacer mi reacción de Paper Mario El nuevo que va a salir, The new one Y bienvenidos a este, perdón, este, suscribanse a mi canal a Forbicover1683 Y siganme a mi canal, no, todavía no, verdad Este, ponganle like, comparten mis videos y vamos a hacer eso ya de una vez Para empezar, vamos aquí y prepararnos ¡Hora! Ya valió Ok, disculpen por eso Ahora sí Vámonos con este Voy a bajarle, pongo post Ahí Cargarlo Y ahora sí, listos, uno, dos Y ahora sí, listos Y ahora sí, listos Y ahora sí, listos Ah Y ahora sí, listo Y ahora sí, listos ¡Suscríbete! 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 ¿Y qué? ¿Qué? ¿Eh? ¿Lizăn? Tupón Ooooooh, ya lo cumple ¡Gracias! ¡Gracias! El de Rygaard El de Panel puede ser bueno porque a mi me encanta Como forma de Tetrix Entonces, déjame, quito aquí Forma Tetrix, el de Wild Gun Ya lo compre en el Switch, pero osea No hay problema porque si Jugaría el de Super Nintendo Pero jugaría el de Switch Porque me imagino que es el mismo juego, pero diferente Remasterizado, me imagino Este... También el del otro No me acuerdo, Operation o algo así También se ve bueno pues el estilo contra Y... Y el de, como se llama, y el de El último también se me pareció Muy, muy bueno, el de Rygaard porque es Parecido con el de Ninja Gaiden Me encantan estos juegos, si, si, si los voy a echar Este, un retro, voy a tener unos Juegos retros, este, para Jugar unos gameplays de retros y estuviera muy bueno Este, cada semana Jugar uno completo, depende como Pasarlos, los contra y todo eso, estuviera muy bueno Una, cada, cada domingo Jugar un retro, este, por ahorita este Si voy a, voy a jugar el de El de Resident Evil 3 Remake, pero Ahorita vamos a ver la, como se llama mi reacción Al de Xenoblade, porque nunca he jugado un Xenoblade Así que, pues vamos a verlos de una vez ¿Qué es? ¿Es este? ¿Es una semana? ¿A poco una semana? Hmm Deja, voy aquí otra vez el de Nintendo ¿O que lo había visto? ¿O que lo había visto? Creo que dura hasta menos ¿Es este? O sea, una semana, pero O sea ¿En qué forma? Ok, ya, ya, ya una semana Vamos a ver este Vamos a ver este Y, ya paramos con los, este Los, mis reacciones Y para también las reacciones de PlayStation 5 Y también el de hoy el de Stereo Plate Vamos a hacerlo, y de una vez Espérame, espérame Vamos a poner copyright por las canciones y todo eso Pero todos los copyright, todo lo que me cita Todo eso Es de Nintendo Nintendo O sea No es mi canción Así que, vamos a ver De una vez Y empezamos El Monado Antes que el tiempo comenzó Fue enviado por el Bionis El mismo Bionis que todos vivimos El Monado 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 Y eso es exactamente lo que quiero hacer Esta vez Es mi turno Rian ¿Tú tienes mi vuelta? De acuerdo Dele a mí Estoy listo Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Lo que nos va a hacer Lo que nos va a hacer Lo que nos va a hacer Lo que se va a hacer R spoke ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!